Es un apoyo, un donativo en especie que nosotros hacemos en todos los lugares donde estamos con una sucursal de la Fundación Rafael Donde. Nosotros somos un instituto de asistencia privada sin fines de lucro. Tenemos más de 100 años, existimos desde 1905. Tenemos otro programa donde le llamamos Rescatando tu escuela. Este programa consiste en ayudar con pintura, en ayudar con lo que es el rezanar algunas de las partes que están afectadas en los edificios de las escuelas para que los niños tengan una escuela digna donde recibir la educación. Aquí fue el gerente de la sucursal, estudió en esta escuela, en esta escuela primaria y él fue el que propuso que vinieramos aquí. Nosotros queremos aprovechar el medio para invitar a asociaciones civiles, directores de escuelas, a maestras, la persona que quiera acercarse con nosotros para poderlo apoyar también con donativos o cualquiera de los programas que tenemos nosotros. Tenemos otro programa también donde manejamos lo que es el apoyo para el cuidado de la ecología. Enseñamos a los niños de cómo cuidar, de cómo resclar y es uno de los programas que hay que se llama Guardianes Donde.